Fuimos a muchos locales de bodas, esperando encontrar mi vestido. La amiga de Jessica le dijo a alguien en el local de bodas todo lo que sucedía y la mujer se conmovió mucho y se dedicó a conseguirle el vestido. Y le dije, no, no me siento cómoda si me dan un vestido tan bello como este gratis. Y ella dijo, bien, es que el jefe no aceptará un no por respuesta. Así que nos gustaría ayudarte para que tengas un hermoso vestido. Y estaba encantada. Me conmovió demasiado lo que hicieron y entonces llamé al periódico. Hola, hablo al diario local. Les dije, creo que ellos merecen publicidad para que prospere su negocio. No, tienen un enorme corazón y eso es maravilloso. Y el reportero acordó venir a nuestro apartamento y seguirnos por un par de semanas mientras tratábamos de planear la boda. Como podíamos. Entonces la historia se imprimió, comenzaron a llegar donaciones de la nada. Nos donaron la banda de música de la boda y los arreglos florales. Mi peinado y maquillaje del día de la boda, los boletos de avión. La habitación del hotel y la limusina. Fue fenomenal. Jess estaba conmovida por todo esto. No podía creer que tantas personas buenas la apoyaran. Era una locura. La gente ofrecía todo lo necesario para hacer mi vida más fácil. Recibí muchos correos de personas tratando de donar su tiempo y su dinero para ayudar en mi boda. Jessica y yo nos casamos en mayo de 2010. Jess y Mike leyeron sus votos y Mike lloró cuando ella le leyó los suyos a él. Fue muy emotivo y en verdad lo conmovió. Nos conmovió a todos. Después de la boda, sentía que todo iba creciendo como bola de nieve. Tenía muchas cosas en la mente. Estaba cansada todo el tiempo y hasta me desmayaba por el estrés. Mike y las amigas de Jessica también se preocuparon por los cambios en el comportamiento de Jessica. Jessica estaba muy irritable. No podía estar feliz con nada. No importaba lo que fuere. Nos divertiremos. Vamos a bailar. Jess salía todo el tiempo. Se iba de fiesta y bebé a mucho. Y yo no estaba de acuerdo con esto porque tenía unos pocos meses de vida. Quería que los viviera con su familia y amigos. Sí, duerme un poco. Es lo que necesitas, descansar. No sé si se estaba dando por vencida. No sé qué intentaba hacer. Así que estaba frustrado. Sus amigas comenzaron a notar que algo estaba mal. Me preocupaba que estuviera entrando en una depresión. Sentía que estaba exhausta del tratamiento y trataba de sobrellevarlo. Algo estaba mal, pero nunca hubiera adivinado la verdad. Jessica ya tenía la certeza de que moriría de cáncer y que le quedaban pocos meses de vida. Pero su extraño comportamiento tenía a su esposo Mike y a sus amigas preguntándose si sucedería algo más. ¿Te agotó tanto festejo? Nos divertiremos. Vamos a bailar. Las señales de advertencia de que algo estaba mal eran las peleas constantes que teníamos. Era muy decepcionante ver que ella era tan negativa sobre esto. A pesar de que la condición de Jessica se deterioraba, Mike decidió que necesitaban espacio. Sí, vete a dormir. Tuvimos una última gran pelea. Ve a la cama. Jessica acordó mudarse con su padre y yo me mudé con mis padres. Cuando estaba desempacando mis pertenencias, encontré la carta del doctor que decía que tenía leucemia terminal y que tenía de seis a doce meses de vida. Cuando leí esa carta por segunda vez, noté que no tenía membrete y que tenía muchos errores en ella. Pensé que algo estaba mal. Así que decidí llamar a la oficina del doctor. Le dije que estaba haciendo un papeleo del seguro y que mi esposa era paciente ahí. Intento hallar algo de información. Así que les di el número de seguro social con su fecha de nacimiento. Ella es mi esposa. Tengo una carta de ustedes aquí. Y ellos dijeron que Jessica nunca había estado ahí. Llamé a Jessica. Solo quería escuchar la verdad. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás mintiendo? No estoy mintiendo. ¿Por qué dirían eso? Tal vez confundieron la información. Le dije que estaba loco y que me dejara en paz. Que me dejara comenzar una nueva vida con Ava y que viviera la suya. No, te lo juro. No obtuve información de ella los primeros dos meses. Solo para servir las llaves. Voy a saber.